Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa este fin de semana en los más chiquitos y las opciones de regalos para ellos incluyen Peluches de Imi Toys son tiernos e hipoalergénicos para abrazarlos con mucho amor Perfumes con licencia de Disney, la colección completa de las princesas, ideal para nenas soñadoras, vienen en estuches y también en set para viaje Los muñecos de Fanny Lam, para pintar y lavar, vienen con sus pinturitas y entretienen mucho Para los bien chiquitos, las líneas de bebé de Disney y Petit & Fan, fragancias que enternecen La marca 47 Street ofrece varias líneas de perfumes para nenas, para nenes y para teens Para un regalo exclusivo, el sello de Disney dentro de la colección de princesas ofrece fragancias presentadas en estuches con los envases íconos de cada cuento También están disponibles Pequeño Pony y Doctora Juguetes Cerramos esta presentación con una selección de muñecas que como siempre decimos, son las preferidas de las niñas Hasta la próxima semana